Hola gente, bienvenidos a una vez más, uno para todos. Hoy vamos a estar grabando un video que va a ser mitad juego con mitad desafío y mitad magia. O sea, solo una mitad, pero vamos a hacer un juego que se llama la hélice mágica. Para esto vamos a estar necesitando solamente de tres elementos y cualquiera de ellos se puede reemplazar. Ahora, el primero va a ser uno de estos, son palitos chinos descartables. En el caso de que no consiga de estos pueden usar un lápiz, pero a mí me resulta más cómodo esto porque son un poco más largos. El segundo sería un palito de helado, que esto también lo pueden hacer con cartón, con un pedazo de papel o con cualquier otra cosa. Y el tercero sería una de estas chinches galera, que no necesariamente tiene que ser galera, puede ser también cualquier chinche. Vamos a comenzar primero con el palito chino o en su caso con el lápiz. Nosotros vamos a usar el palito chino. Y en este caso vamos a necesitar un cuchillo o un elemento cortante. Así que chicos, por favor, pidan ayuda a un adulto. Vamos a comenzar primero cortando alguna ranura. Tienen que quedar algo así. Tenemos que hacer bastante ranura para generar una especie de serrucho. Después vamos a tomar el palito de helado, lo vamos a medir al medio. Y en el medio vamos a tener que hacer un orificio. Este orificio tiene que ser un poco más grande que el tamaño de la chinche. Bien, el próximo paso sería poner nuestra hélice en la punta de nuestro palito chino. Esta sería nuestra hélice terminada. Ahora es donde viene el reto. Esto también es conocido como motor de vibración. Pero nosotros vamos a estar haciendo de esto un desafío. Y no vamos a estar diciendo la revelación aquí, sino que la vamos a estar diciendo en el próximo video. Lo que vamos a necesitar ahora va a ser de un palito de brochete para hacer girar nuestra hélice. El desafío es hacer girar la hélice frotando el palito. Ese sería el primer desafío. Como pueden ver, de esta manera el palito está dando vueltas en sentido, para ustedes sería antihorario. Para mí estaba en sentido horario. Ustedes están viendo sentido antihorario. Ya es todo un desafío lograr hacerlo girar. Y el segundo desafío va a ser lograr ahora que el palito empiece a girar en sentido contrario. En este caso, en el sentido horario. El palito va a dejar de girar y va a empezar a girar hacia el otro lado. Pero, obviamente, hay una manera en que nosotros podemos controlar esto. Para que ahora, si queremos que deje de girar para ese lado, empiece a girar para el otro lado. Y eso es lo que ustedes van a tener que descubrir. Si querés saber cómo funciona esto, te voy a dejar la revelación de cómo funciona abajo en la descripción del video. Pasá por ahí, que está bueno. Y si quieren ver más videos como estos, pueden entrar a la página de Uno para Todos. Chau, chau. No, más gracioso cuando preguntan. Tengo 17 años, ¿tengo que pedir la ayuda de un adulto? No, si tenés 17 años, no hace falta que le pida ayuda a un adulto. En uno dice menor no se refiere a 17 años. Se refiere a un niño. Mario, en lugar de un cuchillo, ¿puedo usar un tenedor? ¿Cómo vas a usar un tensión? ¿Se puede comer? Más gracioso, chapo, es cuando te dicen, ah, no sé, me da pereza entrar al link. ¿Viste cuando hacemos las revelaciones, no? Y te dice, ah, me da pereza entrar al link, me desuscribo. Entonces, le da pereza entrar al link, pero no le da pereza comentar y apretar el botón de desuscribirse, que es mucho más trabajo que ir y entrar al link. Yo no entiendo a la gente a veces. Gente, es maravilloso todas las cosas que podemos hacer con estas porquerías, que son palitos de madera de helado, con brochet y con esto, que son los palitos chinos. Ya hicimos muchísimas cosas. Voy a dejar una lista de reproducción, voy a armar una nueva lista de reproducción, a donde pusimos todo lo que venimos haciendo con palitos de helado y con todo este tipo de cosas así, como los brochetes, que hicimos los corchos de equilibrista. Y te voy a dejar acá arriba la mini catapulta, que la hicimos con palitos de helado, y acá abajo te voy a dejar otro que hicimos hace poco, que es la mini gomera. Está muy buena, la mini resortera, según en qué país estés. Así que, eso es todo. Recordá que acá abajo estamos dejando nuestros otros canales. Suscribite, necesitamos tu apoyo, tu suscripción. No viene mal. Y sin más que decir, pasá por ahí, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo video.